Hola, me llamo Luis y estudio en el Colegio San Balabonzo de Niebla, provincia de Huelva. Me gustaría recomendar este libro que se titula El faraón Narizotas, escrito por el autor valenciano Enric Lluc. Es un libro de humor de la colección Altamar de la editorial de Bruño. Lo elegí porque me gusta mucho la arqueología. Es una historia muy divertida porque al faraón Narizotas se le ocurre mandar construir una pirámide de caramelo. Narizotas era el faraón de Egipcio y quería tener un hijo para que heredaras el trono que él ocupaba. Cuando llegó el gran momento del nacimiento de su deseado heredero, el faraón se quedó boquiabierto porque al final fue una niña. Al faraón Narizotas no le importó que fuera una niña. Narizotas un día miró su lista de enemigos y vio que tendría que luchar contra otro faraón. El faraón al final se encontró cara a cara con su enemigo. Pero al final el enemigo no luchó contra el faraón. El faraón enemigo le regaló al faraón Narizotas un caballito de madera, zapatillas y calcetines. El faraón Narizotas de vuelta a casa se perdió. La hija del faraón Narizotas se puso muy triste porque su padre nunca volvía a casa. La madre de la niña, que se llamaba Bendecida, llamó a los mejores payasos, pero la princesita no sonreía. Si quieres saber cómo termina esta historia, ya sabes. Te tienes que leer este libro. Hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!